hola a todos que tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os traigo un vídeo con cuatro kits no unidos sin ni tres cuatro cuatro kits así que nada cuatro kits y un material que es este de aquí a mí estos me lo habéis visto en algunas labores ya empezadas este tipo de organizadores me gustan mucho pero sobre todo esto es así que sean así no que se entremezcle y tenga algún dibujo así y este me pareció una monada no lo había visto con estas florecitas así marcadas son hasta 26 colores y bueno pues lo dicho me pareció muy mono y me lo cogió bueno vamos a dejar esto por aquí y vamos a empezar mirar aquí son kits que no os puedo decir la temática porque hay de navidad hay paisajes hay de todo empiezo por este de aquí vale como son cuatro voy a ir rapidito que es que es una monada es que yo no puedo con los nomos de verdad me encantan me parecen preciosos y mira mira del kit como es que cosa más mona por favor la familia de nomitos aquí tenemos a dos hermanas gemelas con sus trenzas los papis entiendo y un mini nomo que me decís no mo place like home y se llama color full christmas hats y mire 28 por 22 es pequeñito que nos pide pues mirar son 12 colores únicamente y uno de punto lineal así que bueno iba a decir encantada pero mira el punto lineal de la marinera pero bueno precioso y tiene que quedar súper chulo mirar los hilos que colorido más guay mira se ven todos de una vez me encanta el colorido me encanta siempre me han encantado las cosas con mucho color y mirad qué cosa más chiquitita que sí que tiene punto lineal pero mira no me digáis con cojín citó para encima del sofá de una silla así de adorno esto en navidad no puede quedar bonito es precioso precioso una monada mirad mi mano no es que no es nada grande así que nada encantada con este kit el primero que os enseño vamos a ver los siguientes bueno pues el siguiente que os enseño es este de aquí tan chulo mirad qué cosa más mona por favor es que es una preciosidad me encanta todos todos los detalles que tiene este es el típico kit que se tiene que mirar con detenimiento mirad esta arboleda y luego el inicio de este edificio que aquí hay un café con esas lucecitas tan chulas dentro y unas flores aquí abajo el coche no me digáis este coche de época tan precioso aquí esta señora con su sombrillita que estará lloviendo por cómo se ve el suelo paraguas entonces mejor dicho y el perrito paseándolo esos esos coches de caballos aquí en medio parados como esperando pues más pasajeros por ejemplo esta pareja también que también va con el paraguas aquí un coche a lo lejos y bueno en general mirad es todas estas casitas estos edificios es que me parece precioso y aquí el cielo con arboledas que se ven aquí de fondo no sé es precioso 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 se llama a corner of the city mide 46 por 30 vamos a ver qué nos pide que tiene que haber punto lineal hasta tope mirad pues nos piden 34 colores y dos de punto lineal pero mirad mirad cuánto punto lineal hay pero bueno sarna con gusto no pica verdad pues eso vamos a ver los colores primero la tela vamos a ver mirad el cuadro tampoco es exageradamente grande yo tengo más grandes y este está súper bien es que tiene que quedar súper bonito y que está desenfoca un poco ahí lo podéis ver mirad qué chulada es que es una estampa que puede quedar preciosa 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 y mirad pues aquí tenemos los hilos a ver nos ponen las dos agujitas de cortesía como siempre y mirad aquí tenemos estos hilos y luego vamos a ver mirad mirad uy que lo tengo cogido por arriba a ver que lo separe un poquito mirad este fucsia este así color burdeos tan bonito estos dos me encantan este rosita también el marroncito el verde el azul un marrón otros verdes también este naranja es muy bonito muy otoñal mirar azules otro fucsia otro burdeos y luego por detrás que tienen mucho color este cuadro mirad amarillos más marrones azules verdes este gris estos rojizos negro y marrón o sea tiene un colorido en general mirad mirad qué cantidad de colores que lleva me parece precioso o sea que nada otro otro kit que recomiendo porque es que es una una monada vamos a por otro que aún nos quedan dos bueno pues lo dejamos aquí a un ladito y vamos con otro que es súper famoso pero yo no lo tenía y lo he visto terminado a una compañera y he dicho qué cosa más bonita y es este de aquí este tan famosísimo de papá noel con una niña en el regazo me parece que es pequeñito súper resultón y ya os digo lo he visto terminado me parece precioso mirad aquí leyéndole además un libro que pone christmas story historias de navidad es que me parece precioso y la niña y dormidita encima con un peluche por favor es que es que bueno un osito increíble y queda muy bien es muy bonito muy bonito se llama christmas story mide 21 por 30 ya os digo un pequeñito 14 con y luego lleva 33 colores y 5 de punto lineal vale y bueno mirad es que es muy pequeñito huy en youtube se ve aún más grande pero no no es muy pequeñito mirad qué cosita vale mirad mi mano sabes un poquito más que mi mano a ver que su trabajo lo llevará es seguro pero es precioso precioso y el tamaño pues está muy bien muy bien y mirad aquí me vienen las dos agujitas no tres lleva lleva tres este y nada aquí pues mirad vienen estos hilos aquí así a ver que enfoque bien estos hilos aquí y luego que yo estos organizadores no me gustan nada 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 y mirad mirad qué rojizos más chulos verdes obviamente por un tubo bueno los colores de la navidad algún crema algún ocre esto es así más rojizos marrones un beige muy clarito supongo es para hacer la piel no sé me parecen muy chulos los colores muy de navidad no me digáis que esto no es navidad total así que nada muy bonito tenía muchas ganas de tenerlo al verlo terminado creo que queda precioso y nada bueno pues habrá que hacerlo vamos a por el último bueno pues el último que os enseño es muy merce yo lo veo muy merce seguro que yo creo que ella lo tiene también y es este de aquí de welcome me parece una monada no estoy me encantó y yo juraría que se lo he visto a ella pero somos tantas subiendo vídeos de este tipo que ya no sé a quién se lo he visto y a quién no pero me pareció muy gracioso mirad qué bonito es ahí con los buitos esa casita que la abeja por aquí me encanta el rabillo este que le han hecho como del aire las hojitas todo 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 los pollitos por aquí me pareció muy gracioso mirar otra abejita aquí se llama de all welcome car mi de 58 por 17 de los larguitos y estrechitos 14 con que nos pide que nos pide mirad cruces enteras 23 colores y 4 de punto lineal vale pues mirar por lo que estoy viendo en el gráfico tampoco hay tanto punto lineal no hay mucho punto lineal está súper bien está muy muy bien y vamos a ver mirar con lo que os acabo de decir que me encantan los colores pues mirad qué pasada de colores parece una caja de colores de esos derrotuladores mirad estos verdes qué bonitos y en azul blanco rosa naranja y mirad aquí que qué pasada de colores me encantan me encantan mirad qué chulada no me digáis que no parece una caja de rotuladores y mirar este que florecente es es una pasada en cámara no se ve tanto estos dos pero mira todos juntos qué chulada pues me encantan me encantan así que nada otro súper chulo y sobre todo por lo colorido que es es que me gustan muchísimo muchísimo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy con estos cuatro kits tan bonitos y de temáticas tan diferentes uno así divertido dos de navidad y un paisaje preciosísimo y bueno pues el organizador también que no me olvido con esto os dejo espero que os haya gustado que os haya entretenido un ratito y nada nos vemos si queréis en el próximo vídeo chao